Buenos días, hoy estamos aquí en el Cazupo 22 de julio del año 2021 Estamos subiendo el Cazupo, son las 6 y media de la mañana El parque abre a esa hora Entonces a las 7 debería estar arriba Van a escuchar con la respiración full A las 8, a las 7 y media debería estar aquí abajo Y a las 8 debería estar en mi casa Según mis planes, más que planea la madre Está bien bonito el parque Para aquellos que se les olvidó cómo era subir al parque Los que están fuera Esto es subir al Cerro El Cazupo en Venezuela Valencia, Estado Carabobo Está muy lindo el clima, el tiempo Este, bueno Haciendo ejercicio Activando este sistema inmunológico Tenemos las escaleras aquí Aquí hay como una especie de restaurante De cafetín, de fuente de soda Colocaron unas mesitas aquí Colocaron otra zona para acá Aquí viene el puentecito Y aquí viene un pequeño río Una quebradita que viene de arriba de la montaña Yo voy a agarrar agua de ahí Porque yo tomo esta agua Ya recogí el agua y seguimos Ahora sí Seguimos otra vez el camino Esa agua está oxigenada, pura Viene de la montaña Y bueno Comenzamos el proceso, el camino de subir Entre el rato no voy a poder ni hablar De hoy no puedo respirar Buenos días Y tengo que apurarme para que El tiempo del video me alcance El tiempo de duración del video que dura la cámara Que da chance para media hora A la próxima lo voy a otra vez con Francisco Me tardaría como una hora Gracias por ver el video 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 Por aquí. ¿Ya listo? Ahora con esa máscara te vas a ahogar, muchachos. ¡Oh, hombre! ¡Ay, no! Uno se encuentra dormido en todas partes. Este viene con madre máscara al parque, al cerro. A subirlo y a bajarlo. ¡Hue puta! Yo hubiera quedado ya desmayado. Ya hubiera quedado sin mi puta máscara. ¿Pero qué vamos a hacer? Estamos más solos que la hostia. Y hablando con una máscara de las peores que he visto. ¡Ay, no, no! ¿Qué podemos hacer? Reírnos y vibrar alto. Hay que seguir la vista. Seguimos subiendo para llegar. Allá estaba el primer asiento, la escalera. El segundo está más arriba. Y hay un tercero. Seguimos viendo la ciudad y montaña. La montaña donde operan los que nos tienen aquí, prisioneros entre este juego. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo. Vamos. No, no, no Seguimos subiendo Vamos a llegar al segundo descanso Que tiene esta escalera Mira estas divisiones que tiene Ahí está la otra escalera El descanso Ya voy a llegar allá Allá está la última casita Un pañuelo para limpiarme No sé si un día podría venir maquillada por acá Tal vez Pero solo hay que subirlo Muy despacio Para no sudar Y te funcionaría el maquillaje Este es el descanso Como una escalera Este es el descanso Que tiene La violencia es una escalera Sube, descanso, escalera Descanso, escalera Esto está diseñado igual Debo subir hasta allá arriba Y va Veintiún minutos Y arriba otro pequeño descansito Allá sigue estando el sur El norte Y el sur para allá Pero el sur está aquí Norte-sur Este Está Norte-sur Este Está hacia el este Porque Esta es la Bolívar Allá está la Sedeño Buenos días Y sigue ahí para allá Derecho Es el sur Por aquí va una avenida Que va por toda la Bolívar Llega la Sedeño Pasa el centro Sigue derecho En línea recta hacia el sur El sur está la tengo para allá Así que no estoy equivocada En la posición del sur Lo que llaman sur ¿Cuándo vive para el sur? Ay, eres un pobretón En la madre Ay, ¿cuándo vive esto? Para el norte Ay, eres rico Ay, porque aquí ya nos han designado Por clases sociales Si vive para el norte o para el sur El sur es de los pobres El norte es de las hay Entonces No entiendo por qué aquí me está quedando Una posición inversa Aquí todo está escrito Ya todo está diseñado Planificado Quién es quién Y quiénes son quiénes Quiénes entran con plata al juego Quién entra con pobres al juego Seguimos subiendo Bueno, seguimos subiendo Mira esta división que tiene De la madre naturaleza parece Esta sí es que es la madre naturaleza Porque antes habían hecho una pared ahí Estoy tratando de saber qué fue eso Bueno Lindas Vistas Tenemos una montaña Atrás hay otra Allá hay más montaña detrás Detrás Con tal que aquí estoy a 759 metros sobre el nivel del mar Allá Estaría 456 Allá viene subiendo Ven el descanso Que sigue subiendo la escalera Allá Debo llegar Antes que lleguen los 30 minutos 23 Vamos a darle rápido Uy Por este edificio Relando Pri Vietnam Vistas Vistas Cuidár Vistas Bolivia Cuidár 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 Llegando, vamos señoras, ahora regresan, buenos días, hemos llegado, se acuerdan que aquí había una churuata, ya no existe, ahora lo que hay es un bulevar circular, quitaron las cositas que había aquí, una churuata, y colocaron estos asientos aquí, y por supuesto el estúpido lobo de la cava, el gobernador de aquí de Valencia, drogadicto de mierda. Esta entrada por aquí queda por dónde, por cuál, pero ya al viñedo, derechito, será otro día que la prueben, por aquí uno que sale al viñedo, bueno, por allá tenemos un agua en agua, agua en agua, por allá, y entre aquella medio dos montañas, por dónde, por aquí, o entre el medio estas dos montañas, aquí hay una montaña, ahí está, entre el medio de estas dos pasan la autopista para San Diego, entre el medio de las montañas que hay una autopista, y por aquí se sale por ahí, y por el medio estas dos montañas que vemos aquí, va la otra autopista que sale por allá, y así, así está esto diseñado. Bueno, esto es lo que hay ahorita aquí, actualmente, hicieron esto aquí, 26 minutos, para allá ya se sigue para, se sigue el recorrido, por aquí para salir a Anaguanagua, hay varias rutas, aquello que ven allá, el polígono, el tiro aquí en Valencia, allá está el foro, a ver, a ver, a ver, al foro, aquí colocaron unas cosas para hacer ejercicio, para allá se sigue, la ruta mía es por aquí hoy. Mira una preguntita, si ese es el norte, el sur no debería ser para allá, yo sé que el sur es allá, pero si tú, lo que me enseñaron en la escuela, norte, sur, ese es el este y hasta el oeste, no es así, o estoy equivocada, o sea, si yo estuviera perdida, me paro en la mañana, veo el sol que está al norte, le digo al grupo de gente, camine que el sur es para allá, resulta que el sur está para allá, no es así, estuviera caminando al norte, sur, al este, estuviera caminando, no estoy equivocada, que no, parece que la tierra se movió, o el sol está a cambiar de posición hoy, avergación, bueno, ahorita lo vamos a bajar, la bajada es también, un poquito, bueno, Francisco lo bajó solo, ah no, yo le bajo esta vaina muy rápido, muchacha, madre, no me, digo, estaba más joven que vine, uy, de vaina no me maté bajando esto, porque lo bajaba corriendo, bajo esta vaina, pero como, que donde lo pele, me voy para la madre, la comienza que me voy a dar es buena, vamos a regalarle estos tres minutos aquí de bajada, para que ustedes vean, como, que después voy a tener que picar mi abeja en la rodilla, para ayudar a contrarrestar esto, bueno día, bueno día, bueno día, bueno día, bueno día, ya volvimos a bajar ya bajamos como 20 o 30 metros y aquí lo que hay es por aquí es donde baja el río el cañito que llega allá y aquí en esta montaña es donde operan los dioses los jugadores que no tienen prisioneros aquí en las montañas por eso es que hay mucha gente que se ha soñado que se desdobla y llega al pie de la montaña y hay puertas cuando llegan las personas que viven en la montaña le dicen no, regrésate entonces ¿para qué nos tenemos que regresar? ¿para dónde? ¿para nuestra casa? ¿por qué no podemos entrar? entonces ahí es donde operan los dioses ¿qué más? entonces hoy en la matriz en el juego universal no, en una copia barata del juego universal he subido al cerro el cazufo y aquí voy bajando ya quedaba más lejos ya voy bajando hasta por cerrarse el video también mira el muchacho que iba la señora que iba a cerrar yo repito que bajo esta baña no me toco ni ni 20 minutos pero cuando llego allá abajo subo las piernas para arriba descanto un rato y sigo la caminata para la casa pero eso es de menos eso es lo del cuerpo que cada vez se va siendo más resistente y sigo la caminata para la casa bueno este es el la parte high y aquí es la parte pobre como es este video hasta aquí después grabo con Francisco cuatro cuatro